Prende otro Philly, bebé Prende otro Philly, bebé Prende otro Philly, bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Oh yeah Y si te preguntan por qué pa'l sexo Yo soy tu Philly Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile que soy el baby Tu novio viste de Old Navy Yo si tengo flow Él no tiene flow Yo ti te martillo y te doy de embojo Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila ma' que por ahí voy ya Uhhh Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Te han hecho Esta noche conmigo tú tocas el techo Cuando te pelean y estás en despecho Me llamas y yo adentro te la echo Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deje el drama, ven y mamá Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Y tú sabes que yo le llego Y cuando llego este bicho causa emoción Le doy el cuerpo soy como Poseidón Abro las piernas en el balcón Pa' hablarte claro ma' tú le metes cabrón Me grita como con la boca me pone el condón Y te queda mejor mamá Cuando no me pone na' Este bicho es tú y yo avanza y corre Ven y súbete en la torre Diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Coloco tus poses Hago susurras todas tus poses por mi cuello Se ilumina el camino cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciendo detener el tiempo Este es el mejor momento Posee abajo arriba Poseen cuatro encima del lado Caliente caliente dime que tú sientes Si te doy de frente se siente apretado Tu culo pega lo cerca Guárdate un par de completa Baja y sube en cámara lenta Bad Bunny Vamos a hacerlo dentro del carripiche del hotel Que tengo ganas bebé Y no hay tiempo para perder Cristales tintiados Cristales tintiados nadie nos va a ver Estamos bellaos y queremos meter Tú y yo solitos darle a pagar cel Que te voy a hacer lo que no te hace el Y wow Los cristales del carro se empañan Tu carita de angel me engaña Yo soy sano pero tú me dañas Y wow Prendí un creepy y se puso Lucía Metí un blow yo mientras conducía Se trepo y me seducía Y dile Que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles Que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Bad Bunny Heard this music Hear this music Mambo Kings Mambo Kings DJ Luyan Luyan Farro Ozone Ñengo Flow Arcangel Elgénero.com Ey este día si sigue septiembre nos vemos en el Carpón Liceo Farro ado X Lo Feminú Albino Cabize ok Real Mr.